...si no miren lo que está pasando en Telespe. Huelga en Telemadrid para salvar la cadena autonómica. Salvar, dicen los trabajadores rojos estos. ¿Salvar de qué? Si Telemadrid está en su mejor momento. ¡Hombre! En su mejor momento están teniendo una crisis de audiencia buena. Y además, día sí, día no, se les acusa de manipulación. Bueno, perdón. Día sí y día sí. Esos son rumores, zarandajas, maledicencias, tontas. El propio director general de Telemadrid señalaba hoy en El Mundo... Ahí está. Ninguna cadena nos gana en pluralidad. Y tienes razón. Telemadrid es plural, hombre. Hay gente de derecha, gente de centro-derecha, gente de derecha-derecha, gente de derecha-extrema, gente de extremo-centro... Pues pluralidad, coño. Sí, sí, sí. Hay pluralidad de opiniones de derecha. Cuide, ¿cuáles van a ser? Pues de las buenas, coño, la pluralidad. La huelga de trabajadores de Telemadrid estaba prevista para el martes 5, pero esta misma mañana, en el programa de nuestra querida Curri Valenzuela, demostrando su extremo liberalismo, le dedicaban un pequeño hueco. Rafael Simancas, el líder de la oposición madrileña, ha estado esta mañana en Telemadrid. Ha hecho unas declaraciones, un poquito críticas con este programa. Programa de opinión, el programa alto y claro. Un programa de opinión, de opinión en favor del Partido Popular, de opinión en contra del Partido Socialista. ¿Por qué dice que aquí venimos a opinar a favor del PP y en contra del PSOE? ¿Qué es lo que quiere Simancas? ¿Que hablemos todos a favor suyo? Coño, claro, ¿qué quieren estos sociatas? Encima que les sacamos por la tele, ¿qué quieren? Que hablemos de ellos bien. Sí, es que son más exigentes. Pues claro, Telemadrid se pone bien al que se le ocurra, o al que se le ocurri. Por ejemplo, sabes que si te manifiestas a favor de la familia, pues te van a poner muy bien. Es casi un día festivo, son las familias las participantes de esta manifestación, las que están recorriendo, van a empezar a recorrer las calles de Madrid. Familias unidas, familias con los niños, con sus hijos, padres, abuelos, que quieren manifestarse para decir que separen a los matrimonios, el concepto de matrimonio, el matrimonio de toda la vida, con el matrimonio de los homosexuales. Pues claro, lo han pillado, ¿no? Familia, bien. Sodomía, mal. Matrimonio por la iglesia, bien. Mariconadas modernas, infierno y condenación. Telemadrid da la información que todos necesitamos. Por ejemplo, sacar las tropas de Irak, ¿fue bueno o fue malo? Hombre, para las tropas bueno, para Bush malo, y para los iraquíes, pues al fin y al cabo les da igual, porque jodidos quedan y jodidos están. Sí, lo mismo les da. Bueno, error, tropas fuera de Irak, malo. Ah, sí. El retirarnos de Irak fue celebrado por los islamistas con un gran éxito. Desde luego, la reacción española no va a desalentar nuevos atentados, sino todo lo contrario, va a animar nuevos atentados en el futuro inmediato. ¡Qué exagerado el tío, ¿no? Sí, coño, exagerado nada. Bin Laden está todavía pegando palmas con las orejas, porque España ha retirado soldados de Irak, que eran pocos, pero tenían muy mala hostia. Muy mala hostia. Otro ejemplo de pluralidad en Telemadrid, en Diario de la Noche, de donde por fin se fue el comunista Germán Yanke, invitan a gente que lleva la contraria, y mucho, mire. Batasuna parece estar encantada con la celebración de ese debate en el Parlamento Europeo. No sé lo que pensará Batasuna, no sé si he hablado con ustedes. Ellos han estado muy interesados siempre, tradicionalmente, en la internacionalización del conflicto. Pero vamos a ver, vamos a ver, o sea, mire. Es que usted, no sé si votó en las elecciones al Parlamento Europeo, no se puede decir la internacionalización del conflicto cuando es una Cámara que legisla para España. Madre mía, qué tensión. Yo creo que, fíjate, no le estaba gustando la entrevista. Es un pálpito. Bueno, pero le han echado del plato, no. Le han dejado hablar, y ni siquiera le han pegado ni nada. ¿Hay pluralidad o no hay pluralidad? Hombre, vamos a ver, digamos, por decirlo finamente, que arriman un poquito, un poquitito, el asco a su sardina. Y la sardina, podemos decir también, que va un poco como tendente para este lado. Bueno, Telemadrid es completamente imparcial, es objetiva. Por ejemplo, mira que imparcial y objetivamente informaban de la bajada del paro. El paro ha descendido en la Comunidad de Madrid en este último año por encima de la media nacional. Madrid sigue liderando la creación de empleo y la bajada del paro según las últimas cifras oficiales. De las 20.000 personas que salieron del paro en el último año en toda España, 13.000 lo hacían en oficinas de la Comunidad de Madrid. Hay que ver, ¿eh? Baja el paro, pero en Madrid más, mucho más. ¡Semos los mejores! ¿Y por qué baja el paro en Madrid? Pues porque manda la ESPE, que se gasta la pasta en dar trabajo. Y por eso no tiene ni pa' calefacción la pobre. Eso es muy demagogo de discoteca. ¿Quiere decir que si mandara Esperanza Aguirre en toda España no habría paro, eh? Efectivamente, sí señor. Ahí estás empezando a ser uno de los nuestros. Por fin dejas de ser una tiritera. Y eres una libegal como yo, como el Fede, como César Vidal, como Dani Rubio. ¿Quién es Dani Rubio? Yo qué sé, lo pone ahí, pues yo lo digo. Borránme del...